Será el primer clásico español que se dispute en Estados Unidos. El Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán el próximo 29 de julio en Miami con un espectáculo propio de la Super Bowl, según creen los organizadores. El anuncio fue realizado este viernes en esta ciudad de Florida y la gran cita de julio se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, donde habitualmente juega el equipo de fútbol americano Miami Dolphins, cuyo propietario Stephen Ross estuvo presente en el acto. También acudieron representantes de ambos equipos. Emilio Butragueño, del Real Madrid, destacó la pasión con la que se vive el fútbol en Miami, en donde el conjunto dijo tiene muchos fans que le apoyan siempre. Mientras que Manel Arroyo, vicepresidente del Barcelona, resaltó el aporte de este partido al desarrollo del fútbol en Estados Unidos. A ellos se sumó el defensa brasileño Roberto Carlos como invitado especial. El encuentro formará parte del torneo veraniego International Champions Cup y el Hard Rock Stadium se prepara para recibir a unos 65.000 espectadores en una ciudad en la que el 65% de su población es latina.